Música Desde la remozada Plaza de la Cruz, estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes, con mucho para ver y compartir durante la próxima hora de programa, y al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo es colección de temporada de ETA, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, y por supuesto, muchas gracias a estilos óptica y a AVE accesorios. Empezamos a compartir las primeras imágenes. Música Durante los días 5, 6 y 7 de mayo pasados, se llevó a cabo en la plaza principal de la ciudad de Empedrado, la 18ª edición de la Feria Provincial de Artesanías, cuyas imágenes estamos compartiendo. El buen clima, además de la placidez del lugar, se conjugaron para que artesanos de la provincia y la región, puedan exponer el fruto de su trabajo en variedad de materiales y técnicas. Como todos los años, el éxito coronó las tres jornadas de trabajo artesanal, exposición y ventas, en esta feria que lleva el nombre de Arandupo, entre cuyos objetivos se destacan. Promover las artesanías tradicionales folclóricas de la provincia, contribuir a la difusión de piezas artesanales de calidad con técnicas y o materiales tradicionales que posean originalidad y características propias, posibilitar el contacto directo del público con auténticos artesanos de la provincia, el país y el extranjero, crear un espacio en el que los artesanos estrechen lazos para acciones futuras y, finalmente, aportar a crear un mercado de venta directa para desarrollar y consolidar nuevos canales de comercialización que mejore la fuente de ingresos para sus realizadores.